Bueno, Omar, ¿qué fiesta se está viviendo en este momento? Realmente el lugar ha quedado bellísimo. Bueno, la verdad que sí, estamos muy entusiasmados por el trabajo que se ha hecho y todo el proceso, sobre todo todo el proceso que ha sido un éxito, el trabajo participativo con los vecinos, que eso es lo que en realidad es lo que más entusiasma, que la gente, los vecinos se hagan parte del proyecto y que se hagan parte desde el inicio, ¿no? Así que, bueno, es una intervención más para ir haciendo ciudad, ¿no? Bueno, quedó muy lindo todo esto, pero hay un espacio que llama mucho la atención, que creo que las demás plazas, exceptuando la del centro y el lago, ¿no? No lo tienen, que tiene que ver con los sanitarios. Ah, bueno, esta es una cuestión que también surgió desde los vecinos, de tener un sanitario y, bueno, también fue inquietud de los vecinos, de algunos vecinos de que cómo iba a quedar un sanitario en el predio, en el parque, ¿no? Bueno, creo que se ha resuelto, incluso los vecinos lo han dicho, de que se ha resuelto con éxito esto porque, bueno, uno ve, llega a la plaza y no ve el sanitario habitual, ¿no? Claro, es decir, llegaron con todo lo que tenían previsto, ¿o quedó algo pendiente? No, 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 está todo, bueno, lo que es el arbolado se va a hacer durante la jornada, hoy a la tarde, así que está todo bien, todo bien. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, Ivana, ¿qué haces con esa caja? Bueno, acá estamos repartiendo numeritos porque va a haber un sorteo también, como estamos cerca de la Navidad, va a haber un sorteo de algunos juguetes para los niños, así que, bueno, un poquito de todo en esta tarde de inauguración de la plaza de los sueños. Bueno, se está disfrutando a pleno, cuentan con sombra, bueno, está todo lo necesario para que justamente pueda la gente disfrutar de la manera que quieran, los juegos, bueno, sentado porque han traído sillas, bueno, hay algo para tomar también, ¿qué más va a pasar hoy? Bueno, van a participar también artistas del barrio, tenemos la batucada municipal que también va a estar participando, ya está instalada la cantina del Club Cultural, que, bueno, con distintos productos que están ofreciendo en este día de tanto calor, tenemos el tema de la merienda saludable, y bueno, en un rato también vamos a empezar con la plantación de 36 árboles alrededor de toda la plaza, bueno, eso los vecinos obviamente van a tener que encargarse, ¿no?, del cuidado de los nuevos árboles, porque sí, tiene mucha sombra, pero hace falta más. Bueno, sin dudas, todo va a quedar de mejor manera cuando pasen o transcurran los días, ¿no?, en distintos espacios que están afectados justamente a lo verde también, ¿no? Sí, sí, y apelamos obviamente, como siempre, bueno, este programa de la plaza de mi barrio es participativo, así que es un compromiso, ¿no?, de cada vecino, de cuidar cada juego, cada espacio, también van a estar participando los profes de las escuelitas deportivas barriales, bueno, hay un profe que ya arrancó ahí en el playón, y en un rato arrancamos con una clase abierta de gimnasia para los más chiquitos, distintas corios que van a ir haciendo, así que, bueno, no solo invitamos a que disfruten de este espacio los vecinos, sino todos los crepenses, es un espacio más para disfrutar que tenemos en la ciudad. Felicitación. Gracias. Gracias.